Los movimientos LGTB y Antisida presentarán una denuncia por parte del Sindicato de Policías de Cataluña sobre el estado serológico de Juan Andrés Benítez, después de su muerte aún no aclarada pero con numerosos testigos e imágenes del momento de la detención, inmovilización y golpes que los Mossos llevaron a cabo. El portavoz del Observatorio contra la Homofobia señala que el movimiento LGTB y el Antisida han decidido a presentar una denuncia por las declaraciones xerofóbicas que consideran que ha realizado el Sindicato de la Policía de Cataluña en las que se destaca. A consecuencia de las agresiones que sufrieron los agentes durante la detención, dos agentes se encuentran actualmente en tratamiento con fármacos retrovirales, el cual deberán mantener durante un año. Lo que evidencia los prejuicios de este sindicato hacia el colectivo LGTB. El primer que van saber, abans, el primer que van saber i el primer que va fer la policia abans de posar-se en contacto con la familia de Juan Andrés va ser dir que haurien de prendre retrovirales durante dos años. És que, t'ho dic, en veritat, no trobo paraules ja per definir amb aquesta acció, no? Estaven revelant el seu estat serològic, un estat serològic que no es pot revelar, i a part mentint, perquè a part de fer una legalitat, fan una legalitat mentint perquè la prosfilar-se per la exposició són tres o quatre setmanes. Estos hechos estan, a su vez, denunciados a la Síndica de Greuges de Barcelona, mentre que el Síndic de Greuges de Cataluña actuó de oficio. El movimiento LGTB i vecinal siguen las mobilizaciones de denuncia de los hechos, la última de las cuales fue un escrache a Marse Oms, concejala del distrito de Ciutat Vella. ¡Assosis! 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 ¡Suscríbete al canal!